Buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida. Código postal 32809 enseñándote la opción más económica de vivienda en el centro de la Florida que son mobile homes como estos. Cuando tú compras un mobile home puedes comprar un mobile home con terreno o sin terreno. Cuando te digo sin terreno quiere decir que tú eres dueño del mobile home, pero el terreno tú lo estás alquilando todos los meses y la comunidad te ofrece ciertas amenidades, piscinas, algunos estos te cortan la grama, otros no, pero mobile homes como esto es la opción más económica. En cuanto están, el más barato que yo sé está en $32,500 dólares. Ese paga $457 al mes de HOA por la propiedad y las amenidades de la comunidad. Ese es el más barato que conozco. En Lakeland tengo dos a ese precio. Vamos a decir que de $30,000 para arriba. Son los precios normales aquí en el centro de la Florida. Estos mobile home pues no tienen financiamiento, hay que comprar los cash, porque de nuevo no tienen terreno, pero si lo logras comprar económico, pues solo tendrías que pagar el lote mensual. Eso hay móviles más grandes, hay más chiquitos, algunos son single wide, otros son double wide. Bueno, me dio hipo. Si tienes preguntas acerca de comprar mobile homes con terreno o sin terreno, llámame al 407-300-6318. Yo soy Realtor, para los que no me conocen, soy Joe Rivera, soy Realtor con Property Outlet International. También trabajo con Amazing Mobile Homes para los que quieren comprar el mobile home sin terreno. Las cosas cambiaron un poquito ahora, recientemente, pero no hay problema. Yo tomé la clase y me adapto. Pero si estás buscando lo más económico, es esto. Te compras el mobile home cash, pagas. Imagínate que... Míralo el pago cash como lo que darías de down payment en una casa. Pagas el mobile home cash, es tuyo, lo saldaste y solo pagas el mensual de la propiedad. Hay comunidades para todas las edades, que esta obviamente lo es porque había muchos niños caminando por ahí, y hay propiedades que son para personas mayores de 55 años. Eso hay múltiples opciones, claro que sí. Mira, este en particular, estoy mirando aquí, a mano izquierda. Yo veo canchas de baloncesto. Mira, yo veo canchas de baloncesto. Yo veo piscina. Veo chismes place. Claro que sí. ¿Ok? Así que si estás buscando algo económico, un mobile home. Alguien va a decir, pero te suben la renta todos los años. Sí. Y típicamente, históricamente, sube según la inflación de 3 a 5%. Hay excepciones, obviamente, pero eso es lo que, basado en mis años de experiencia, eso es lo que normalmente sube. ¿Ok? Si tienes preguntas, llámame al 407-3006-318 y yo con mucho gusto te traigo. ¿Qué te voy a pedir? Una carta confirmando fondos para comprar. That's it. Tú me enseñas una cartita y yo te traigo. Claro que sí. Eso, por favor, no me pidas que te traiga o que te envíe listas. Yo no trabajo con listas. Tú que eres lista, vete a riador.com, asilo.com, que a veces esas listas están actualizadas, a veces no. Yo te voy a enseñar las que de verdad están disponibles. De nuevo, si tienes preguntas, llámame. 407-3006-318. Mira, los mobile homes, como no eres dueño del tejeno, pues no pagan property tax. Eso tú lo que tienes que es igual. Tienes que renovar el malvete. El malvete nos renueva todos los años. Tu cumpleaños. ¿Ok? Mira, este señor, mira. No es dueño de la tierra, pero tiene uso. Él sembró allí. Yo veo mucha gente sembrando aquí. ¿Tú puedes sembrar aquí? Claro que sí. Después que trates bien el lugar y no seas problemático, pues aquí puedes hacer lo que tú quieras. Lo que no te permiten cuando estás comprando en una comunidad que no eres dueño del terreno, no puedes comprar para alquilar. Eso no te lo permiten hacerlo. Y los que lo han hecho, usualmente se da cuenta la comunidad, porque ellos están pendientes, se da cuenta la comunidad. Te botan de allí, pero tú tienes que seguir pagando por el lote o te lo quitan el mobile home con todo. Son muchas de las ventas que yo he hecho. Son gente que hicieron las cosas mal, los botaron, no podían vivir allí, pero querían salir del mobile home porque le estaba costando de 400 dólares al mes para arriba sin poderlo vivir. Así que pendiente, no rompa las reglas. Se van a dar cuenta. No lo hagan. Ok. Bueno, familia, por último, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. ¿Hagiendo una consulta conmigo? Claro que sí. Yo hago consultas por Zoom. Tú en tu casa, yo en la mía. Y con mucho gusto te enseño las diferentes opciones de mobile home o casa. Tú quieres casa, tengo casa también para ayudarte. Bueno, familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.